Hola, hay mucha atención hoy en día sobre el acta bilateral entre Brasil y Paraguay sobre la contratación de la potencia de Itaipu. Y queríamos compartir unas ideas y un análisis del documento que salió hace dos días. Pero antes de todo, quiero recalcar que basado en nuestro análisis de la situación de Itaipu en Paraguay, basado en nuestro análisis del crecimiento económico de Paraguay y en la teoría de negociación en cuanto a la revisión del anexo C de 2023, lo que sugerimos para Paraguay es que Paraguay debe usar su electricidad de Itaipu ya para arrancar una industrialización, para atraer industrias y fomentar industrias acá en el país que generan un desarrollo sostenible, sustentable. Hoy en día, la mitad paraguaya de Itaipu produce suficiente energía para abastecer el país tres veces. Pero este superávit tiene un límite de tiempo que hace que es muy, muy importante usar el superávit hoy. Hoy en día, su superávit es cedida a Brasil y lo que hemos planteado es que Paraguay debe usar su electricidad. Hay que también recordar qué es el interés fundamental de Brasil en Itaipu. Según nuestro análisis, el interés fundamental prioritario de Brasil en Itaipu es obvio y es la energía barata, fiable, bajo su control para sus centros de industria. Y podemos ver ese interés en el documento en sí. En cuanto al acta bilateral, desde mi perspectiva, hay inquietudes, tanto con el contenido del documento, como la forma en que se llevó a cabo y se difundió el documento. Entonces, quiero entrar un poquito en los detalles del documento. En términos de contenido, el acta dispone tres cosas. El ítem número uno pone límites por mes para 2019 y por año, por 2020 hasta 2022, de la máxima potencia que puede contratar Ande de Itaipu. Es decir, limita la cantidad de energía que Paraguay puede acceder de Itaipu. Y eso afectará la capacidad del país de atraer industrias que usan electricidad, obviamente. Ya hay un crecimiento normal o vegetativo en el consumo de energía cada año. En la última década, ha sido entre 5 y 8 por ciento al año, según los datos del viceministerio de Minas y Energía. Para atraer industrias, Paraguay necesita poder aumentar su consumo de Itaipu muchísimo más de lo que establece el acta. Y ojo, entre 2030 o 2040, Paraguay va a necesitar toda su capacidad instalada para abastecer este crecimiento normal, aparte de cualquier estrategia de industrialización. Entonces, limitar la energía que Paraguay puede contratar ahora limita su capacidad de industrializarse. En ítem número 2, dijeron formalmente que el total de la potencia contratada sea igual al total de la potencia instalada. O, van a contratar toda la potencia instalada de Itaipu. Es decir, 20 turbinas. Pero esto va en contra de un acuerdo vigente todavía, un acuerdo internacional, el acuerdo tripartito Corpus Itaipu, firmado en 1979 entre Argentina, Brasil y Paraguay, que establece que solamente 18 turbinas pueden ser usadas a la misma vez. Es una situación difícil en términos de derecho internacional porque no hay acuerdo público con Argentina que dice que Argentina aceptaría eso. Me parece que este ítem pondría a los dos países, Brasil y Paraguay, en una posición vulnerable en términos de derecho internacional. Y creo que es un tema relevante que hay que analizar. Ítem 3, toca la diferencia entre energía garantizada y energía adicional y sus tarifas. Ok, la energía garantizada de Itaipu está basada en una producción garantizada de 75,000 gigavatios horas cada año. Yo sé que son palabras muy técnicas, pero esa cantidad, 75,000 gigavatios horas cada año. Y sobre esta cantidad de producción está basada en la tarifa completa, que tiene deuda, gastos de operación, salarios, programas sociales de Itaipu y también los montos a los gobiernos. Hoy en día, esta energía garantizada es contratada 93% por Brasil, 7% por Paraguay y cuesta más o menos 43 dólares por megavatio hora. La energía adicional vacila entre 20,000 y 25,000 gigavatios horas al año. Y eso no es un monto pequeño, es como un tercio de la energía garantizada. La tarifa para la energía adicional solamente se trata de fondos a los gobiernos, resarcimiento, royalties, utilidades, y cuesta 5 dólares por megavatio hora. Desde un entendimiento entre Lula da Silva y Nicanor Duarte en 2002, dividen la energía adicional 50-50, que hace que el costo promedio de la energía de Paraguay en 2018 era 26 dólares por megavatio hora. Esta nueva acta plantea cambiar el método por el cual Paraguay compra esa energía adicional, que aumentaría el costo de la energía contratada por Ande de Itaipu. Entonces, las tres cosas son, limita la energía que Ande puede contratar hasta 2022, dice que van a usar 20 turbinas, y baja la cantidad de energía adicional que compraría Paraguay, y así aumentaría el costo de la energía de Itaipu que compra Paraguay. Desde mi perspectiva, este documento, así como es, hace muy difícil que Paraguay logre una industrialización, porque limita sustancialmente la capacidad de Paraguay para acceder a su electricidad. El otro punto que quiero mencionar es que la forma como se llevó a cabo el documento y como difundió el documento, una manera sigilosa y cerrada, no me parece ideal para un gobierno que va a comenzar una negociación, la revisión de la ANEXO-C, que debe incluir perspectivas de sectores múltiples. Entonces, mi consejo sería abrir una mesa donde pueden recibir propuestas de los ciudadanos, las universidades, los gremios, emprendimientos, investigadores, las asociaciones industriales, los partidos políticos, etc., etc., sobre un tema tan importante. Entonces, quería compartir un poquito de información sobre el documento y nuestro análisis sobre eso. Gracias.